Es buen tipo. ¡Mochina! Es muy querido. Logró que la meteorología se convierta en un producto deseado por la gente. Logró que en un fin de semana lluvioso en Buenos Aires, el canal de noticias más importante del país toque pico de 10 puntos. Estamos todos enganchados esperando el huracán que venga, que no venga. Y él iba con el cámara, lo tiraba dentro del huracán y decía ¡No quiero! ¡Andá! La gente tiene que ver. Y él se quedaba atrás de una parecita. No, no fue tan así. Pero quiero que lo presentemos porque es un tipazo, es un fenómeno. Y tiene una mirada, unos ojitos cristalinos que te dejan como... ¡Le damos la bienvenida a José Bianco! ¿Qué es? ¿Qué es? Casi todo, pero... Esa es la actitud. Sobre todo lo de cámara, que quería ir él antes que yo al huracán. Al revés. Exacto. Vos le decías, vos sos medio como un poco más loco lindo. Y se mandaban y la gente nos decía ¡Paren! Desde acá, nos llamaban por teléfono al canal. Antes se llamaba a los canales y decía ¡Paren! ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Lo tenemos acá el pollito, queremos invitarte a ti. ¿Por dónde? ¿Te acerqué? ¿Por la mañana? ¿Cómo ven? No, no te callas. ¿Cómo andan? 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 Bienvenido acá. Bueno, permiso. Perfecto. Voy a desarmar la nota porque no es el principio, pero no importa. ¿Qué pasó? No pasa nada. No, 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 no es grave. De lo que dije que no, no me hables. Ok. De lo que pedí que no, es una lista de 25 puntos donde se puede decir. Contá con eso. Y el agua es la marca que te gusta. Ah, gracias. No, me da la sensación de verte las coberturas, que por cierto son buenísimas, se valora mucho, porque la verdad que si uno a priori dice meteorología, no es de la importancia general, pero uno ahora de un tiempo está aparte, con personajes como vos y otros, empiecen a interesarse más, a interiorizarse más. Que siempre querés más, como nivel, de verdad a nivel peligroso. Yo cuando te veo en los lugares importantes, me da esa sensación que es, hasta vos no podés controlar las ganas de ir más allá de lo que te deja la naturaleza. ¿Me equivoco? Es que cuando estás en, no importa lo que estás haciendo en realidad, cuando estás haciendo algo para la cámara, es como que perdés un montón de sentido común o de sentidos que hacen que no te concentres en lo peligroso. Entonces es como que te distraen mirando a la cámara o prestandole atención a la cámara. Es un peligro lo que está diciendo. Pero vos conocés la línea. No, porque desde acá también te cuidan, desde acá nos han dicho, miren chicos, se están exponiendo de más, bajen, córtenla, porque por más que sea un... Noticiero, uno no está dejando de, digamos, entretener a la gente, de informar, pero también mostrarle y se engancha. Y uno puede perder, en primera persona puede perder el rumbo, le ha pasado a mucha gente. ¿Tuviste miedo? En un momento te pasó algo que dijiste, che, acá me dio un poquito de miedo, me metí un poquito más de lo que debía. El huracán Irma es el de Miami. Ese fue Elisagra, Elisagra en tu carrera, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Pero fue categoría uno, llegó como categoría uno. Claro, se diluyó un poco en el mar y no llegó al continente tan fuerte. Los que fuimos todos llegaron a ser categoría cinco, pero en algún momento determinado fueron perdiendo fuerza inesperadamente, digamos. Mientras que en el que tuvimos miedo fue en el de San Juan. El huracán María, ese fue en el mismo año que Irma, fue un mes después. Llegó como categoría cuatro a San Juan de Puerto Rico y la destrozó. Y ahí sí parecía que las puertas, que eran anti-huracanes, digamos así, o que resistían vientos fuertes, parecía que se iban a arrancar realmente y llegamos a medir 90 kilómetros por hora de viento en el espacio que quedaba entre las ventanas. A lo mejor alguien no vio lo que fue el huracán Irma, lo vio todo el mundo, pero por las dudas hemos preparado este pequeño compacto para que entiendan de qué estamos hablando y para que entiendan la valentía de José Bianco. Estamos en 35 kilómetros por hora, pero recién cuando nos motivamos a medirlo fue la ráfaga más fuerte todavía. Mientras está llegando agua y nos vamos a tener que mover un poco hacia un reparo. Esperen que voy a guardar los instrumentos para poder tenerlos. Ahora sí está lloviendo más intensamente. Se largó con todo a cuidar los elementos porque queda una cobertura larga. Mientras se viene el agua y las gotas y dejamos las antiparras para poder hablar a cámara mirándola en el hotel. Bueno, ya está. No nos queda otra que resignarnos a trabajar abajo del agua como va a pasar durante mucho tiempo. Pero vengan por este lado, que es más seguro. Hay que evitar quedar expuestos a las... Me quedaría esperando a que salga volando el cartel porque no va a pasar esta tormenta que estamos teniendo. No la va a poder pasar. Hay un truco. ¿Cómo se cuida el micrófono en esas situaciones? ¿Cómo te cuidamos, chino? ¿En serio? Sí. ¿Vos te cuidás? Y bueno, en contexto, sí, cuando es necesario. Bueno, de la misma. Estoy muy bien mojada. De la misma. Vos sabés que pasó algo muy gracioso. Cuando uno hace un viaje, acá todos viajan, pero cuando hace uno un viaje para el canal, después tiene que decir en qué gastó, ¿no? Las cosas. No, no entendía lo que decían, ahora entiendo. Preservativo. Y decía preservativo. Tu mujer dice, ¿qué es esto? ¿A qué costo? Tengo que venir y presentar los gastos, pero sí, es con un preservativo alrededor del micrófono, esos son dos trucos que te enseñan los cámaras. En ese caso era Fede Gandolfi. Que inculcó el tema de la listita de preservativos de micrófono para mentir. Y ahora lo pueden pedir todos. Sí, pero para usted, recién mencionaba el cámara o las voces. Para que no se moje, ¿no? O sea, obviamente los equipos, ganan siempre los equipos, individualmente no creo que gane nadie, ninguna persona, ni en el teni, ni en ningún deporte, son un equipo. Acá son un equipo porque van juntos, son una especie de sinergia, ¿viste? Como el nabo sincronizado, digamos, van juntos, en este caso es como decía la guerra, van a ver la guerra, son un equipo posta, hay que confiar. ¿Qué pasa si él te dice que no y vos que sí o al revés? Es que no hay ni sí ni nos. En este caso estaban Nico González y Fede Gandolfi, que después a Fede lo habrán visto en un montón de coberturas, a Nico también. Por si tal, Nico era el que iba en el velatorio del Diego en la cámara, que iba a toda velocidad. Y Fede tiene 10.000 coberturas. Entonces, más o menos, si están todos en la misma de que no se te escape nada de lo que pasa, no hay ni órdenes directamente. ¿Entonces tuviste miedo de morirte? Una vez, en esa cobertura, no de morirme, pero dije, de pasar, me las sé todas, en cualquier momento me pasa una mala, que fue que cayó un ojo de una palmera en la calle. Claro, te puede caer un cartel por la cabeza. Eso te iba a decir, hay un cartel que tenés atrás que se mueve todo el tiempo y a punto de ser meme número dos. Pero ese sabía para dónde podía salir volando, porque en los huracanes los vientos son bastante direccionados, se mueve el viento, pero de a poco, mientras que la hoja de la palmera me cayó atrás y yo no estaba... No entendías nada de qué pasaba. Y una hoja de la palmera parece chiquita arriba, pero cuando cayó, parecían cinco metros. Un tronco, se cayó exactamente al lado y ahí dije, uy, en cualquier momento me puede pasar una de estas. Pero después no nos animamos a muchas cosas arriesgadas. Vamos a cambiar, del Irma nos vamos a ir a granizo fuerte, porque granizo también te lastima la cabeza. Vamos a ver otro momento de José Bianco que se ve que le gusta esto, le gusta arriesgarse. Mira, mira, ponelo, dale. Vamos adentro, vamos adentro, Mati. Vamos adentro, antes que te pega alguna. Dale, dale. Mirá la pierna. Matías, hacerme caso. Otra vez. Granizo grande. Es peligroso. Es peligroso. Pero Matías, no se podría mostrar el final, porque Matías terminó en un hospital. Es un huevón importante, Mati. Por favor, Matías. No, Matías estaba laburando, quería dejar la vida. Me dicen el loco. Pero, 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 dejame que te haga una pregunta. Uno entiende que vas a Miami a cubrir un huracán, sabes cuándo va a pasar más o menos. Sí. Pero acá, en Roque Pérez, va a haber una tormenta. Nadie te dice que va a haber esa piedra de hielo. Sí, sí. De hecho. ¿Cómo sabes? Porque, bueno, la carrera son seis años, ¿no? Sí. Entonces te van enseñando que hay parte... ¿Qué piedras de hielo es una materia? Sí, hay parte... Y sí, que le... Veranicio fuerte. Veranicio uno, dos y tres. Y la última materia de la carrera se llama convección y en realidad, sí, es la que te enseña cómo sin óptica se llama y es la que te enseña la estructura de la tormenta. Entonces, en esa paramos y yo dije, allá en el fondo se ve, porque además tenemos el radar que te permite hacer una radiografía de la tormenta y hay zonas donde hay chance de granizo, hay un lugarcito donde se puede dar el tornado. Entonces, la teoría se ve. Y acá nos quedamos al costado de la ruta esperando que el granizo nos alcance. Así fue. O sea, claro, estaban realmente yendo hacia el lugar para engancharla. Sí, como los Casa Tornado. Como los Casa Tornado. Copiamos un poco eso. Sí, ¿y cómo fue que se te ocurrió, digamos, un poco por eso, por ver programas de Casa Tornado para hacer meteorología? ¿Era directamente para estar en la tele hablando de meteorología o vos querías asesorar a un agricultor, digamos, para que estudiaba? O era fan de nadie. No era fan de los de la tele y no sabía... No había muchas cosas que me gusten. Sí, sí, la matemática y la física. Y me agarraron un par de tormentas. ¿Estudiando? Interperie, no, en Montermoso, donde yo veraneaba. Claro. Y me quedé en la playa en lugar de irme como hacían todos. Entonces dije, ven a algo... Entendiendo el fenómeno. Claro, mirándolo. Y después cuando agarré el manual del estudiante, que mi mamá me dijo, bueno, decidite qué vas a hacer, ya en cuarto año he decidido más exactas que sociales. Muy bien. Y después cuando me tocó elegir, miré las carreras y la única que me gustaba era ciencias de la atmósfera. ¿Y cómo te llevas con los que a veces como que también un poco critican, no? Porque pasa con algunas carreras que dicen, ¿esto para qué sirve? ¿A qué te vas a dedicar? Porque de hecho me acuerdo que has tenido algún cruce, creo que con Miguel Granado, ¿sabes así o no? Sí, sí, pero... Cuando... Empezás así, terminó en amor. Minimizan tu profesión, uno como que saca algo adentro y sale a defenderlo, obviamente. Sí, lo de Miguel empezó con amor, porque yo lo admiraba, pero le tenía que... Le fui a los tobillos. Claro, claro. Porque ya había hecho tres veces el comentario de los meteorólogos. ¿Cómo me siento yo? Esto es como que alguien, cualquiera critique el trabajo de un cirujano. Claro. Porque un paciente se murió. Claro. No están entendiendo cómo funciona. No se evalúan por cuánta gente se muere. La medicina no es mala porque la gente se muere. Entonces, realmente el que critica en base a los resultados, probablemente o no escuchó bien el pronóstico, o el pronóstico falló en algunos casos también, pero son los menos. Entonces, yo no me hago cargo de las gastadas, de las cargadas a los meteorólogos. Primero que está faltando en la Argentina una ley profesional de meteorología, no hay, no hay una matrícula. O sea que uno puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Exacto. Ok. Entonces, en eso yo tampoco, yo también relajo un poco porque no me puedo hacer cargo de cualquiera que dice cualquier cosa. Y ahora la tecnología es así. José, ¿por qué falla a veces el pronóstico? Ahí va. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Hay radares? ¿Es verdad que los radares son viejos y todo eso? No. ¿Es un mito? No, no. No, por suerte, en los últimos años se está radarizando el país, hace más de 10 años empezó esto y hoy hay, para casi todo el país hay radares. Gente que estudia la carrera son muy pocos. Porque es muy difícil. Yo me acuerdo, Sergio Halfin, que era meteorólogo colega, me decía 7 años, es muy compleja la carrera. ¿Y hay tanto campo laboral para eso? Sí. ¿Sí? Pero están subaprovechados, digamos, o desaprovechados los meteorólogos. A mí, gente del campo, muy poca me consulta y ponen toda su vida en el campo. Pero es lo más importante, claro. Y agarran el celular hoy y te dicen, a ver, llueve. Arroba José Bianco, ¿qué? Y campo, dale. Celular mata a meteorólogos. Pero ahí está el error. Si supieran lo importante que es para la inversión, su trabajo, la opinión de un meteorólogo, y no vengo a hacer acá lobby para los meteorólogos, o sí, pero para la ciencia, para el país sería importante, bueno, el servicio meteorológico está mejorando mucho, desde que dejó de ser militar, estuvo intervenido, del 66, fue un lío, y ahora está, realmente ha mejorado muchísimo, así que también es una herramienta para todos. Vamos a lo importante. ¿Qué pasó? ¿Aprendiste o no aprendiste a estacionar motocombo? Sí. ¿Va qué sé yo? Yo tengo imágenes que... José Bianco, en esta zona, menos de 300 metros de donde estoy yo, menos, 250. Tengo carnet. El enemigo. Tengo criterio. El enemigo. ¿En nosotros? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pap, ap, ap! Bueno... Dale. Bueno, listo. Ahí, ahí. Bueno... La primera. Dentro de uno. aplaudo pero es un bondi es un sueño es un proyecto que involucraba muchos sentimientos pero involucraba ya el proyecto ya está terminado ahora vas a disfrutarlo ya podiste salir él sueña tener ese micro todo hecho tipo motorhome para irte con tu bella mujer igual era difícil era la primera que lo manejaba así que el gallego es el que maneja los campeones acá en el canal me ayudó, me enseñó, me dio una mano así que le agradezco al gallego también porque si no lo tenía que manejar él para siempre ¿estás casado o estás de novio? no, de novio te sigue la locura mi amor, vamos a la isla Jaikiki que va a haber un tornado te dice, vámonos de vacaciones reales ya está la vuelta googleando qué hacer ella busca y el viaje, por ejemplo fuimos a la India que no es para cualquiera esas son fotos justo de ese viaje y lo disfrutamos a la par qué linda que es qué bueno qué bueno divina gracias con cierta malicia Lugarcho, Lugarcho me pongo celoso Lugarcho así que ojo Lugarcho pero de él, no de tu mujer de él tenemos una historia ahí quiero decirles a ustedes que Telecentro se subió al trineo de Papá Noel y te regala una forma exclusiva internet mil megas más tres meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos mucho más que un regalo porque con 2.990 pesos no te compras nada que no se te escape el trineo pedí la hora llamando al 6380 0000 con Telecentro la internet más rápida el precio más bajo si existe pollo claro que sí vamos a hacer una cosa no tenemos que ir a la por favor hay una mosca hay una mosca que nos está siguiendo por todos después de la pausa te vas a tener que someter a una actividad que tenemos preparada para vos y sí porque si bien no va a haber la adversidad que hay en el vivo vas a tener que superar obstáculos que nosotros te vamos a plantear nunca dudé de esta producción nunca tuve dudas corte y a la vuelta no sabes las gracias José Villano y estamos de regreso tenemos a nuestro invitado del día de hoy que es José Villano que nosotros dijimos al tipo le gusta estar en situaciones extremas climáticas le gusta estar en contacto con el granizo con la lluvia y entonces generamos una actividad especial claro que sí porque él va a estar en distintas cosas que le van sucediendo a nivel climático y lo que va a tener que hacer es comunicar lo que hace en la vida donde vos lo ves en sus programas en la televisión pero le vamos a ir cambiando todo el tiempo vamos a arrancar usted está preparado señor Bianco preparado es un montón huracán de Acapulco y lo ayuda el señor Ronnie Arias huracán de Acapulco que está pasando por ahí José bueno ya llevamos 15 minutos acá esperando que nos den aire la verdad es que es un papelón estar en estas condiciones y encima me olvidé el medidor de viento Ronnie pasame lo del bolsillo por favor si sos tan amable que tenés que tenés no, no tiene nada mirá lo que pidió la producción mirá como me manda el huracán es lo que quedaba así no se puede hasta el momento está todo bajo control se le voló la peluca a Ronnie bueno vamos a cambiar porque se viene una lluvia con tormenta eléctrica en Córdoba atención llegó la lluvia Córdoba finalmente está verde todavía la tortita está verde no pasa no pasa está llegando es inminente el radar está mostrando ya la presencia de granizo así que atentos señor ¿qué estás haciendo? estoy acá tratando de ver cuánto va a llover están las vacas que me están flotando por el arroz ¿usted es el dueño? no soy el que las cuido el dueño no viene para mí de casualidad ¿no se le dio por mirar el pronóstico señor? es que yo traté pero la aplicación me miente yo le voy a dar mi número usted me escribe porque es impresionante que acá nos protege este chico ¿ahá estábamos fuera del plano toda esa cosa? atención José me dicen que estás con un calor agobiante en la zona de la costa atlántica es así más o menos más o menos ahora sí estamos bien la playa está a pleto aproximadamente 75% de la capacidad hotelera full recuerden usar recuerden usar protector está linda el agua Ronnie la temperatura del agua es aproximadamente 14 grados Ronnie si sos tan amable te podés meter al agua para ver si es verdad la medición que me pasan mirá ¿qué haces? muy bien no vete a la arena Ronnie se lastimó se lastimó está para atrás el agua alguien le puede decir se metieron el charquito de los nenes te tiraste la arena Ronnie bueno como le decía es total la presencia de la gente en la playa la verdad que augura un buen verano yo estoy haciendo tiempo porque acá el hombre de las mil caras el clima va cambiando porque se viene una nevada histórica finalmente hay aproximadamente 20 centímetros de nieve en la base del cerro catedral vamos a ver cómo está todo por ahí tirá cobarde tirá si vas a tirar mirá 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 no no le hagas el invitado cerramos el paso cristo redentor tengo que ir a trabajar viste cuando te decían en el carnaval no que tengo que ir a trabajar esto está autorizado el almirado Cody todo esto está chequeado ¿no? bueno le decía el paso cristo redentor si abierto pobre hombre chico le damos fuerte aplauso bueno gracias a ver hay otro más o no 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 venimos cobarde lograr que salga de esa zona climatológica complicada le va a costar le va a costar llegar hasta acá tenemos el tape de José Bianco porque así como lo ves con esa cara de bueno que tiene es bastante poco correcto mire sega José Bianco José no Bianco meteorólogo José Bianco ¿cómo va a estar la semana? bien bien no bien no sos meteorólogo eso es como preguntarle le pregunto a mi hermano che ¿cómo andás? bien todo bien vos que te vas de campamento seguido cuando estás en la montaña ¿a quién le hablás a mí? vos no te ve te imagino en la carpa ¿no? estoy muy calentito haciendo los fideos ¿no? la pregunta la pregunta José Bianco ¿siempre te llevas los sacos de Santo Viasati? buena pregunta chao es tu última día no es que soy fan soy fan de Santo primero pero no es por eso que me lo llevo por eso digo es un lío me he confundido y me lo he llevado imaginate lo despistado yo te conozco ¿lo hacés para distraer? no no lo hago para distraer te escuchá ahora sí que tengo miedo ¿y Santo Viasati qué dice? una sonrisa como decimos los meteorólogos cobró todas las plantas acá tienen espinas y algunas y algunas y algunas y algunas guarda 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 no sé qué víbora es pero ahí la están viendo en pantalla me asusté ya está no hace falta casarse lo que siempre le digo y quedó ahí dale ¿qué quiere decirle a tu futura mujer? entonces yo le dije a cámara por Dios miren esto cuando quiera nos casamos decíle al presente trayendo nuevamente la posibilidad ¿cuándo? yo le dejé hecha mi invitación todavía no me respondió pasaron 6 años me gustaría preguntarle a ella a ver si es cierto es cierto no somos fans ninguno de los dos es fans de casarse lo que pasa es que ahí creo que fue Flores Chévez no sé me agarró de sobrepique y me la quedó en el ángulo me agarró emocionado yo tengo un gran sueño en mi vida que lo quiero compartir acá que es ir a ver las auroras boreales muy poca gente sabe lo que son es un fenómeno que se da en los polos porque llega material cargado del sol miren esto fue hace una semana más o menos ¿eso es Photoshop o...? no, eso es en vivo por eso viene con audio el video para que vean que es en tiempo real esto es en Noruega y se mueven a esa velocidad entonces el material que llega cargado desde el sol que tarda dos días en llegar después que hay una tormenta solar expulsa material y choca contra nuestra atmósfera que tiene un campo magnético que nos protege pero que en los polos ese campo magnético apunta hacia la Tierra y eso hace que ves que están como clavándose como si fuese... ¿y eso no genera nada negativo? no, no, no absolutamente no increíble y se mueven a esta velocidad esto es en tiempo real ¿esto cuánto dura? depende vos en una noche si viene una tormenta solar importante podés tener entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana y a cada rato esto ¿vos organizás los viajes para que la gente vaya a poder verlo y sabés más o menos el pronóstico o vos asegurás que toda la noche va a ver porque eso por ahí podés decir y no pasa bueno, mucha gente va y quiere ir una noche y ver y no es así esto es como ir a pescar como glaciar también tenés que cruzar los fiordos tenés que llegar hasta el lugar nosotros vamos el primer viaje fue marzo de este año con 20 personas el segundo fueron 12 y sí, los llevamos y al guía yo le pico le digo mirá que soy meteorólogo ya es argentino Mati el guía que maneja la camioneta allá y ya me acepta los consejos porque sí hay que esquivar las nubes si se nubla son haste claro, como todo querés ver un cielo estrellado si está nublado no ve nada por eso y esta vez la primera vez vimos 7 noches auroras ah, eso es hermoso perdón en fotos es todavía más espectacular y la segunda ese es el grupo el último grupo re lindo se armó que lindo arrancamos como desconocidos y después terminamos armemos un grupo ¿y dónde es tu Instagram? ¿y dónde me puedo fijar? si, en mi Instagram y si no hay una página que hicimos que se llama masqueunviaje.com.ar masqueunviaje.com.ar tendrás masqueunviaje.com.ar escribís y organizás el viaje y vos vas al viaje sí, yo voy para todos los fans el que más gana de ver auroras tiene soy Pablito que es mi compañero que es fotógrafo astronómico que es el que saca esas fotos y yo la gente al principio no cree eso pero después cuando a las 2 de la mañana se van todos a dormir y yo me voy al puerto porque las primeras noches te dicen bueno, estoy cansado vengo de viajar bueno, vayan a dormir yo si hay auroras les aviso pero eso es más que un viaje pero eso es más que un viaje para llevar vos sabés que lo pensamos Tarroni yo estoy paradidamo tenés un aire y más de los videos que vimos no sé si te dijeron a Santi Maratea ah bueno pues tengo una configuración parecida no lo veo pero te la compro mirá lo que tenemos José Bianco meteorólogo conductor de TV y Casa Tormenta no cambia de color con el clima pero lo predice muy bien mirá que leí es la mejor producción a la que ha asistido atención lo que dijo producción mejor muñeco logrado es hermoso pasa como el cantante de Amaro Azul ahí está pasa como el cantante de Amaro Azul también puede ser es cierto es el mejor regalo que me han hecho en mi vida bueno bueno me quiero mucho claramente con la tosta de casamiento va puede ser puede ser porque no ¿cómo aplaudimos acá? contestame en 30 segundos porque Belén está desesperada ¿cómo va a ser el verano? pero no dice la pregunta yo dije esta pregunta la quiero hacer yo porque hay un montón de gente que planifica sus vacaciones decime ¿cómo va a estar la costa atlántica? este verano no es tan fácil y está bueno acá es saber que un meteorólogo te diga cada tanto no sé porque el que no dice no sé te está mintiendo el que cada tanto no te dice no sé o no te responde no sé nunca y más de una vez te ha mentido lo cierto es que lo que se sabe es que el litoral va a tener más agua eso está claro y cómo se hacen los pronósticos del verano de la próxima estación con forzantes que tiene la atmósfera que está muy lejos de acá como el océano pacífico por ejemplo y nos dejan responder algunas preguntas no todas por ejemplo yo no sé cómo va a estar Córdoba que debiera tener quizás ya un poco de agua y está reseca entonces el litoral sí te puedo decir si te vas a yo me quiero amar del plata bueno muy probablemente tengamos más nubes que los últimos veranos que fueron tres veranos muy secos y más lluvia que los últimos tres veranos no te estoy diciendo nada porque venimos una sequía atroz hablando de lluvia y eso hace que tengamos menos temperaturas es decir que más frescos que los últimos veranos muy probablemente y que el último ni hablar y un poco más lluvioso pero tomalo con pinza porque es el grame que te saque del clima pero tenemos dos y por el minuto que estos son los que duelen negrito para me gustó que dijera el grame que te saque del clima ¿por qué? ¿por qué la luz roja? ¿por qué la luz roja? José Bianco Meteorólogo Ojitos también conocido como Ojitos necesitaba necesitaba un meteorólogo porque tengo una pregunta esta es la parte de la pregunta que yo exacto que me angustia muchísimo si yo te pregunto leños y nieve afuera o mar y aire acondicionado en 24 ¿qué es mejor? para Garchar ¡no! lo dijo o lo pensó lo importante es que se ve Ronnie me importa me mata porque para mí que tiene maneja el clima y la cárcel y soy mi amor va a ser un día de calor tú que apagas igual hay dos profesiones que son lindas tener un médico de guardia y un médico es fundamental porque yo no le creo al aparatito a la cosa hace muy bien cada tanto falla y ahí es donde nosotros sacamos la diferencia si es para vestirte por ahí no te importa pero si tu empresa depende de eso un evento la última vez por ejemplo Taylor Swift lo que pasó con Taylor Swift avisá un casamiento es que avisé justamente estaba en contacto con la persona que organizaba todo del recital y es casi familiar y me dijo ¿qué hacemos? le dije mirá estás complicado de verdad o sea que tenés entradas pero vos de Taylor la tormenta y los 50 grados de calor en Brasil bien dicho 50 nos quedan 20 segundos de programa aviso por la duda qué clima va a ser 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 viene bien viene bien por ahora está el domingo que viene todo bien esto va a seguir así cuando sacamos el aire fuerte aplauso para los vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver